Llega la primera gran venta del año a Central Ford Arriende el ahorrador 2017 Ford Fiesta por solo $219 dólares al mes Así es, solo pague $219 dólares al mes por el Fiesta Nuevo Arriende el económico 2017 Ford Focus por solo $219 dólares al mes Así es, solo pague $219 dólares al mes por el Focus Nuevo Aproveche la primera gran venta del año en Central Ford del Freeway 710 Salida